Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 13 de enero. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Una camioneta, joyas, elementos de valor y dinero en efectivo fueron hurtados por 10 sujetos armados que irrumpieron en una casacampa ubicada al norte de Valledupar, donde un grupo de personas realizaba una integración. Las víctimas fueron encerradas y amarradas en una habitación, luego pidieron auxilio e informaron a las autoridades. Vieron unos compañeros médicos de allá de Medellín, más los que estaban acá, y arrendaron una casacampo a la salida por la pedregosa, casacampo a Las Palmas. Estaban en la reunión, algunos salieron, eran más o menos las dos del día, cuando de pronto llegaron ocho hombres armados y las agarraron, agarraron a mi hija, a las otras amigas, las tiraron al suelo, las amarraron las manos, los pies. Y como traíamos la ubicación de las GPS, porque la camioneta se la llevaron los rateros, los atracadores, le decíamos a uno de los ratos, le decíamos, señor, por favor, mire, mire dónde está la ubicación. Y ellos sabían, porque estaban tomando las declaraciones de los muchachos y de todos los médicos, que se llevaban la camioneta. Señor, mire, no podemos hacer nada, pero señor, ayúdenos, por favor. Preocupados y alarmados se encuentran los habitantes del municipio de Pueblo Bello por la incursión de un grupo armado señalado de asesinar a un agricultor en el corregimiento de minas de Iracal. En el municipio de Pueblo Bello vienen adelantándose una serie de sucesos, vienen ocurriendo una serie de hechos que lo peor del asunto es que no se clarifican. Es decir, hoy le ha quedado grande a la administración municipal, de hecho no conocemos el primer pronunciamiento oficial. Mucho se comenta sobre la llegada del excandidato a la gobernación Arturo Calderón a la Secretaría de Gobierno del municipio de Valledupar. El rumrum crece a cada minuto y en las toldas de la alcaldía afirman que Arturo va seguro con Mello Castro. Hoy jueves se realizó en el municipio de Codazzi un consejo de seguridad debido a los recientes asesinatos y casos de orden público que se han registrado en los últimos días. Dentro de los temas a tratar en el Consejo de Seguridad está la solicitud a nivel central de la permanencia del aumento de pie de fuerza de la policía, el pago de la recompensa y el incremento de la seguridad en zona rural, sobre todo en la serranía del Perijá. Nuevamente otra festividad aquí en el departamento del Cesar fue aplazada. En el municipio de Becerril fue suspendida la programación del festival La Paletilla, todo esto por la actual situación del COVID-19. Y esta medida no afecta la celebración del Día de Nuestra Señora Virgen de la Candelaria, la cual se realizará con todos los protocolos de bioseguridad en la fecha inicialmente programada, es decir, el próximo 2 de febrero del 2022. Un siniestro vial ocurrido en la vía San Alberto La Mata dejó como saldo una persona fallecida. En este hecho resultaron heridas cuatro personas, entre ellos un anciano de 91 años identificado como Ramón González, quien presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Al parecer el conductor del vehículo perdió el control, lo que produjo el volcamiento. Una motocicleta que había sido hurtada en la vía Valledupar-San Juan fue recuperada en una rápida reacción de las autoridades y gracias a que el automotor contaba con el sistema de GPS de alarma CYJ. Según versiones, el conductor fue interceptado por sujetos armados, quienes lo despojaron del vehículo a tempranas horas de la madrugada. El futbolista vallenato Jorge Aria regresa por tercera oportunidad al Junior de Barranquilla. Todo esto para fortalecer la defensa del conjunto Tiburón, que venía gestionando su fichaje hace varias semanas. En el principio del año iba a viajar a terminar mi contrato con Olimpia y se da la posibilidad de regresar al Junior. Ya en conversaciones entre clubes llegaron a un gran acuerdo, al cual también hago parte al rescindir con Olimpia.